Nos acompaña también Gaby Mendoza, ella es la responsable de los eventos y atención al público en Plaza Central. Un aplauso por favor. Por supuesto también nos acompaña quien recibió una mención por una de las fotografías, la fotografía es la fotografía, Silvia Fonseca. Un aplauso. Ella fue una de las premiadas y recibió una cámara popular. Bien, para darles un poco de contexto acerca de esta exposición, esta exposición es la convocatoria que año con año el gobierno del Estado organiza para el concurso de fotografía antigua. Es el octavo concurso que tenemos y estas 40 fotografías son resultado de esta gran convocatoria, de esta respuesta, convocadas aquí. En primeros lugares, segundo, tercer lugar, de dos categorías, menciones y modificas y el resto de las fotografías participantes que respondieron a la convocatoria. Pero bueno, para que les salga un poquito más de esto, les he dado un otro punto a la licenciada Pálico de Aguilar. Bueno, nada más aclarar que son las fotografías. Si se han visto las fotografías, desde hace ocho años las fotografías han convocado al ruido en general para que nos dieran conocer sus fotografías antiguas de familiares, de arquitectura, paisaje. Y se han dividido en dos categorías, categoría A, que es el trato, que es el paisaje, arquitectura, oficios, y categoría B, que es el trato. Entonces, en todo el público polimense, en todo el Estado, porque vamos a ir a los vecinos a la mujer, todo el acervo de las familias que buscan participar en este concurso, nos dan sus fotografías, los que nosotros estudiamos, y aquí les ha resultado, en este año fueron 24 participantes, y casi 130 fotografías, las que estudiaron en el porcentaje. Entonces, pues para nosotros ya lograr que un acervo de más de 200 fotografías a lo largo de estos ocho años, que se ha realizado con nosotros, entonces, es un gran acervo y es una gran satisfacción, porque con ello también nos hacemos parte de la historia de nuestro Estado y de las familias políneas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, procederíamos a su propia visión. ¿Vale a tantos acercados?